¡Hola a todos! Soy Johnny Stone Gamer y bienvenidos a otro video más de gameplay GTA San Andreas o Grand Theft Auto San Andreas. Bueno, en este video vamos a estar continuando con la misión número 10 para este juego, la cual va a ser para Raiders. Sí, estoy arriba de la casa de CJ, que había empezado algo random. Bueno, vamos a ir a... ¿Qué pasó ahí? No sé. Vamos a ir a hacer la misión para Raiders, la misión número 10 de este juego. Vamos a entrar en la misión número 10, Home Invasion. Vamos a... En esta misión vamos a estar invadiendo las casas de algunos vecinos para estar robando. Sí, robando con este pendejo de mierda, lo cual es un drogadicto de porquería, que no debería... No quiero decir la palabra. Bueno. Este pendejo es un drogón de mierda, en serio. No quiero decirlo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta misión es vamos a ir a robar algunas armas de un viejo de una casa que está durmiendo Y ya verán como está durmiendo, es un pendejo de mierda Muy bien, vamos a ir con esta camioneta, vamos a cambiar la radio antes de que nos caguen Y vamos a poner canciones de usuario Dice, aparca el camión en la casa... ¿Cómo? Aparta el camión cerca de la casa y obtén las armas antes de que se haga de día Ok, vamos a ir a hacer la misión Tenemos 7 minutos del juego Que bueno, en el juego serían 7 horas si no me equivoco Lo que vamos a ir a hacer es, bueno, vamos por acá Tenemos que llegar hasta el objetivo El cual si no me equivoco está bastante lejitos Está por acá más o menos, así que... Lo mejor creo que hubiera sido ir por el otro lado Bueno, ya veré como llegó Vamos a ir hasta el lugar donde tenemos que hacer este robo de armas Para... bueno, más adelante vamos a estar haciendo algunas misiones Para llegar hasta un... Un campo militar donde vamos a seguir robando más armas Pero necesitamos ahora Para después hacer ese atraco a los militares Que vamos a hacer mucho más adelante Si no me equivoco, de unas 3 misiones más Vamos a estar haciendo esa misión Bueno, vamos a ir por este lado Vamos a pisarlo ese pendejo que es un narco Bueno, no sé Bueno, yo voy a tratar de acercarme lo más rápido posible A ver, si no me equivoco es por esta calle Si no me equivoco Tenemos que subir Vamos a subir en esa colina De la ruta que se ve ahí Y vamos a estar llegando hasta la casa de este viejo Viejo de mierda Que tenemos que sacarle las armas Esta sería la primera misión de sigilo en este juego Muy bien, vamos a parar acá Y vamos a asaltar a este pendejo A este viejo Lo que vamos a hacer acá es caminar Apretando la tecla Alt Si no me equivoco A ver No, pendejo Si gritas no vamos a poder hacer el atraco Imbécil Entra a la casa Bueno, acá si no saben Bueno, como verán nos van a dar Nos ponen una máscara Como podrán ver en la cara Para que obviamente no nos reconozcan Vamos a apretar Ay, no sé por qué dice eso Si no me equivoco es con la tecla Alt Yo apreté al GR y por eso disparó Debes guardar silencio en todo momento Muy bien Pulsa Mantén pulsado al izquierdo Para andar a la escondida Si haces demasiado ruido Despertarás a los habitantes de la casa Asegúrate de que la barra de ruido No llegue al máximo Bueno, si llega al máximo Obviamente perdemos la misión No sé por qué mierda me pasan esos ruiditos La verdad no tengo idea Puta madre No sé por qué me hace esos ruidos La computadora Yo siempre jugaba a esto Y no me hacía esos ruidos Maldita sea Bueno, mil disculpas por los sonidos Vamos a apretar acá Intro Y vamos a llevar las armas Lleva las Lleva las armas al camión A ver, si damos un paso rápido Vamos a hacer Mucho ruido Por así decirlo Espero no más que estos ruidos Que me salen de fondo Que no sé por qué mierda me pasa eso Espero que no me joda En serio Bueno Ya una vez he estado acá Vamos a Poner acá La caja Se me cayó Tenemos que apretar Enter Yo como pendejo Apreté El click Izquierdo Bueno No sé por qué Estos ruidos Voy a ver un momento La configuración De los botones Espero no cagar nada La verdad No quiero que me pasen esos ruidos A ver Andar Botón izquierdo Vamos a apretar La puta madre No sé qué tecla poner Para Para no sé Que no me pase eso Creo que ya sé Qué tecla puede ser Esta es la que nunca uso Click Win Bueno Vamos a ver Si con esa tecla No hago esos ruidos Excelente Voy a estar apretando Esta tecla Lo que sí va a ser Un poco más incómodo Porque la puse Para el lado derecho Esa tecla Es del lado derecho Muy bien Lo que sí Acá vamos a ir Bastante despacio Para que el viejo Este no se despierte Tenemos que ir Con mucho cuidado Acá Lo que me parece Curioso de esta misión Es que las cosas Están ahí nomás Están Están O sea Esta es la más lejana Vamos a apretar Enter Y vamos a ir Para el lado De la camioneta Había otro paquete más Pero no recuerdo Dónde está Son tres las cajas Que tenemos que Robar De esta casa El viejo Este croto La verdad No recuerdo Dónde está Creo que el otro Está ahí nomás En el piso En el primer Acá en la parte de abajo Creo No sé No recuerdo Dónde está el otro Eran tres cajas Vamos a ver Muy bien Una vez estando Acá afuera Vamos a guardar Esto acá Y vamos a ¿Qué te dije? Nos forramos Ve a la Ve por otra caja Si son tres cajas Que tenemos que Bueno Agarrar acá Ah La otra está acá Yo no la había visto Está bien escondida Esta No la había visto Esta Muy bien Vamos a apretar Y vamos a caminar Con esta caja Y ya nos vamos A estar yendo De esta misión Espero nomás Que Bueno Esos ruidos Voy a ver Si los puedo solucionar Editando el video Pero la verdad No tengo idea No sé Vamos a Bajar la caja Dentro del camión Y ya está Ya con esto Nos podemos ir Busca una caja O sube al camión Ve a descargarlo Que ya tienes Listo Vamos Raider Salgamos de aquí De una vez Muy bien Yo la verdad No sé Que canción Que radio Tengo Que emisora Tengo Pero yo voy a estar Poniendo las canciones De usuarios Porque de verdad No quiero que me jodan Si estaba en otra radio Porque ahora En canciones de usuarios Está sonando una De OMG Creo No recuerdo bien Como se llama la canción Pero bueno Ahora si vamos a Una vez que ya tenemos Las cosas Vamos a estar Vamos a estar yendo Al garaje Donde tenemos que borrar Las cosas que hemos Robado Del viejo Acá hay una policía Pero la verdad No me descubrieron No me vieron nada Pero bueno Eso es algo que No me gusta mucho Este juego O sea El juego Ya es antiguo Es viejo Pero O sea El juego Bastante real Para lo que sería Lo que es el juego Pero le faltó La realidad De los policías Que Cuando estamos Asaltando algo O estamos robando algo Nos deberían Poner las estrellas O algo En esta misión Al menos A mi punto de parecer Yo creo que Tenía que estar Habilitadas Las estrellas policiales Para esta misión Pero como estamos Recién comenzando Son buenos Son apiadados Y no nos ponen Estas Bueno Las estrellas policiales Ok Y ahora Vamos a estar Yendo nuevamente A la casa De Raiders Si no me equivoco Cuando no estés En una misión Puedes Puedes robar Las casas Hay muchas casas En las que Puedes entrar Para robarles Las pertenencias A sus vecinos Necesitas subirte A este tipo De furgonetas Carga el camión Y llévalo De vuelta al garaje Ok Muy bien Misión superada Perfecto Por fin Por fin dejé De fracasar La misión Porque ya En varias En dos misiones seguidas Me pasó De que fracasé La misión Acá tengo un graffiti Para pintar Puta madre Ahora no tengo El grafitero No tengo El coso este El spray Para grafitar Los grafitis Acá tengo un graffiti Y después lo voy a pasar A pintar Vamos a cambiar La radio Antes que nos cague Y vamos a estar Yendo nuevamente Hasta nuestro barrio Yo voy a Dar la vuelta Por este La puta madre Malito Desgraciado Me choca el auto Muy bien Y ahora si Ya hemos Completado La misión Número 10 Para este juego Para Raider Y ahora Vamos a estar Haciendo la segunda Misión En el siguiente Video También para Raider Sería la misión Número 3 Para Raider Y la número 11 Para el juego ¿Por qué la misión Número 3? Porque la misión Número 1 La hemos hecho En la segunda Misión del juego Que fue cuando Conocimos a Raider Muy bien Y bueno Tenemos Seguimos teniendo La misión De Raider Así que Yo voy a estar Guardando la partida Y vamos a continuar En el próximo Video De este juego Así que bueno Yo voy a guardar El auto Ah ya tengo Un auto acá Guardado Igual lo voy a guardar Me da igual Así tengo para Reemplazar después Para continuar Si En caso que necesite Un auto Voy a guardar La partida Y vamos a continuar En el próximo Gameplay De este juego Antes que me olvide Voy a agarrar El aerosol Para después Si tengo grafitis Los pinto Muy bien Y bueno Ahora si Voy a guardar La partida Y vamos a continuar En el próximo Gameplay De este juego Un like Compartan Si les ha gustado Nos veremos En la siguiente Misión De este Hermoso Juego Para el próximo Video Chau chau Gracias a todos Bye los quiero Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.